Como muchos sabéis, hace tres días me inicié en el mundo del dropshipping y me hice una tienda en Shopify para vender a partir de AliExpress. En este vídeo, después de tres días, te voy a enseñar cómo ha ido, cómo ha funcionado todo el tema y si te recomiendo o no que lo inicies tú, ¿vale? Es importante que si quieres iniciarte en el tema del dropshipping a partir de Shopify o de cualquier otra página que te permita hacer e-commerce, te recomiendo que lo veas porque te voy a explicar los errores que he cometido e incluso me puse en contacto con el chico del que yo seguí totalmente el tutorial y él me contestó y te lo voy a enseñar todo en este vídeo. Aquí primero te quiero enseñar la página, la landing page que me hicieron en Fiverr porque yo no la hice y me costó un precio de 37 euros. La verdad es que considero que es un precio bastante bajo para todo el trabajo que me hizo ya que me puso todas las fotos, me hizo toda... Y la verdad es que para mi ver es una landing page muy vistosa y muy atractiva para alguien que quiera comprar esta cuchara medidora. La verdad es que está muy bien el precio, fijaos que está aquí y aquí incluso me puso unas cuantas valoraciones de Amazon con sus 5 estrellas y demás. La verdad es que creo y considero que son los 37 euros mejores invertidos en este método porque ahora veremos otros gastos que hemos tenido y que creo que no han sido tan eficaces. La cuestión era hacerse una tienda en Shopify, hacer una landing page, elegir un buen artículo para que la persona que lo quiera comprar sea un artículo concreto y muy atractivo para que den ganas de comprarlo y después publicitarlo en Facebook. Te he enseñado la página que hicimos y ahora nos vamos a ir básicamente al tema de los ads, al tema de los anuncios porque teníamos que buscar también en TikTok un buen creativo para ponerlo en los anuncios y que fuese muy vistoso y que la gente diera clic en ese creativo que sería el anuncio. Aquí tenemos Facebook Ads y vemos que ya hemos parado, hemos desactivado los anuncios y si nos vamos a ver gráficos veremos que el gasto total han sido 22,82. Sumándole el precio de los 37 euros que me costó la landing page son aproximadamente unos 60 euros, que es el total que hemos gastado para promocionar este artículo. Como vamos a ver a continuación, que ahora te voy a enseñar las estadísticas de Shopify para ver si hemos vendido algo o no, lo que tienes que tener claro es que tienes que gastar dinero porque fíjate que yo en solo 3 días me he gastado 60 euros. Han sido 22 euros en anuncios y 37 en la página landing page que me hicieron en Fiverr. ¿Te recomiendo que te la hagan si no tienes tiempo? Por supuesto que sí, si no tienes tiempo, ves a un profesional que te la haga porque te la hará muy currada, como has visto, yo creo que es muy currada. Entonces, te voy a enseñar las estadísticas del tema de Shopify, te voy a enseñar las sesiones que han abierto y todo lo demás y también te voy a explicar los errores que he cometido de la mano del propio creador del vídeo donde yo conseguí el tutorial, que le hice unas preguntas y él me contestó muy amablemente, así que eso, perfecto. Aquí tenemos la campaña de publicidad, que se ve que aquí cometí algunos errores que ahora os voy a explicar. Fijaos cómo, si entramos aquí, aquí tenemos a Shooterino, que te mando desde aquí un saludo, y yo le dije por mail que había hecho un vídeo para YouTube a través de su tutorial de cómo generó 1.000 euros en un día haciendo una tienda de Shopify y haciendo dropshipping. Y aquí me dijo que no estaba mal enfocado, pero que habían varias cositas y fallos que había cometido, ¿no? Y aquí me dice que debería de haber comprado un dominio y esto es real, esto es cierto, pero no lo hice porque no quería gastar más de lo que debería de gastar porque es un negocio que yo realmente no me quiero dedicar. Recuerda que en este canal lo que hacemos es probar métodos para ganar dinero y yo me pongo en la piel de la persona que me está viendo, en este caso tú que me estás viendo, y creo que a menos gasto, mucho mejor. Sí que es cierto que tú compras un dominio, significa que le cambias el nombre a toda el nombre de la tienda de Shopify y en lugar de salir unos numeritos, lo que hace es salir el dominio que tú le has comprado, que es el que te va a salir. Entonces eso genera un poquito más de confianza. ¿Qué más me dijo? Aquí me lo dice, porque lanzar el propio dominio de Shopify no genera confianza, ¿vale? Después me dijo que sobre la campaña de Facebook Ads lo mejor es no juntar intereses porque al final, si te fijas en este, estás lanzando a una audiencia de más de 20 millones de personas y que es mejor tener un interés por anuncio y lanzar audiencias no más grandes de 5 millones. Esto te lo voy a explicar ahora porque yo no lo llegué a entender hasta que me di cuenta de una cosa que hay en Facebook Ads, ¿vale? Que lo tenemos aquí, por ejemplo, si nos vamos aquí a editar, veremos que aquí donde pone cuchara, me parece que está por aquí. Fíjate, aquí en segmentación detallada. ¿Veis que aquí tenemos todos los intereses? Pues yo puse artículos de cocina, cocina, España, hogar y creo que puse alguna cosita más, utensilios de cocina. Todo esto sobra y lo que tendría que haber hecho es eliminar todos y haber puesto, por ejemplo, utensilios de cocina solos o artículos de cocina solos. Eso significa que lo que hubiese generado es un público más concreto y que pudiera estar más interesado en ese anuncio. Y ahí tenemos el segundo fallo que cometí. El primero era el dominio y el segundo era el tema de los anuncios que ahí me colé un poquito. Entonces, si nos volvemos aquí al comentario de este chico, además debes crear una página publicitaria de la misma página web y no lanzarla desde tu propia página. De todas maneras, lo tienes casi listo, hay que pulir y en breve empezarás a sacar resultados. Bien, este tema, claro, él me dice esto, pero como yo seguí su tutorial paso a paso y no en absoluto quiero echar mierda ni nada, simplemente explico los hechos tal y como son. Yo seguí el tutorial paso a paso de lo que él hizo en ese vídeo y claro, esto que me dice aquí, él no lo decía en ese vídeo. Por ejemplo, el tema del dominio no lo explicaba en ese vídeo. Puede ser que en su canal tenga vídeos donde explica esto, sí, pero concretamente en ese vídeo donde ganaba mil euros en un solo día, no lo explicaba. Y yo seguí el paso a paso en ese mismo vídeo. Entonces, el tema de comprar el dominio, él no lo decía y tampoco decía el tema de crear una página publicitaria de la página web. Claro, yo eso, si no tengo idea de cómo se hace o si no me dicen que lo tengo que hacer, evidentemente yo no voy a ser adivino y no lo voy a poder averiguar de qué se tiene que hacer. Yo simplemente sigo el tutorial paso a paso de cómo se tiene que hacer en ese mismo vídeo. Lo que sí que dijo era el tema de los intereses, que ahí no me di cuenta y yo fui poniendo intereses, fui poniendo un montón de cosas que sí que es cierto, que abarca muchas personas y que quizá no hay tantas posibilidades de que una persona vaya a clicar. Entonces, ahora te voy a enseñar las estadísticas propias de la página web, que fíjate que tenemos un total de cero ventas, que es una gran decepción para mí, que se abrieron bastantes sesiones, entró bastante gente. Y si nos vamos aquí a ponerlo en los últimos siete días, seguimos teniendo cero ventas y vemos que han entrado a la página 188 personas, que de esas 188 personas no ha comprado nadie. Desde España, 124. De Estados Unidos, 56. Y fíjate que aquí tenemos más estadísticas y más cositas, ¿vale? Y todas vienen por los ads de Facebook. Aquí, claro, si tú dices que han entrado 188 personas y que no han comprado, esto me está diciendo que el producto no es interesante o que el producto en sí no está con un buen precio, aunque sí que lo puse más barato incluso que en Amazon, pero puede ser que sea un producto ya pasado de moda, que sea un producto en el que no tiene las personas interés en comprarlo y ahí fue otro de los errores que cometí. No estudié básicamente todo el mercado que se podía estudiar. Hay muchas herramientas con las que puedes estudiar, pero ya te digo, yo me pongo en la situación de seguir un tutorial paso a paso de una persona y quiero que me lo digan todo correctamente, paso a paso. Si en un momento dado hay algo que no te dicen, evidentemente la vas a cagar en tu proyecto. Así que mi consejo, después de haberte explicado todos los errores que he cometido aquí, que también me los ha dicho el chico creador y que se supone que es un experto en hacer dropshipping a través de Shopify y otras plataformas, lo consejo que te doy es que te informes muy bien, que veas paso a paso, que preguntes a muchas personas, que veas tutoriales de una hora, hora y media, donde te explican todo correctamente desde un punto hasta el otro punto y lo que tienes que hacer exactamente. Porque si no, lo que vas a hacer es perder dinero como me ha pasado a mí, que no fui lo suficientemente inteligente como para ver otros tutoriales o para ver, digamos, otras personas que te explican básicamente algo mucho más extenso. Y entonces ese creo que ha sido mi problema y yo no quiero que a ti te suceda, porque evidentemente tienes que invertir para ganar dinero en esto. Pero evidentemente hay personas que ganan muchísimo dinero, que se dedican a esto, a su día a día y que se lo hacen perfectamente y se están ganando mucho dinero con esto. Es un negocio totalmente en auge, pero hay que estudiarse mucho lo que vendes, cómo lo vendes, a quién se lo vendes, dónde haces publicidad. Tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas donde hacer anuncios y hay que exprimir al máximo todo eso. Aunque tienes que conocer que vas a gastar dinero. Yo en este caso me he gastado 60 euros, que evidentemente han sido totalmente perdidos. La tienda de Shopify la voy a cancelar ahora mismo porque me costó un euro abrirla. Teníamos un mes para abrirla solamente por un euro y lo que voy a hacer es cancelarla. Voy a dejar este negocio para las personas que son capaces de crear este negocio y quién sabe si en algún futuro me vuelva a introducir en este mundo, pero de una manera mucho más eficiente. Hasta aquel vídeo de hoy, sé muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.